No soy tu enemiga, eso está por verse, mataste a esos hombres allá, fue solo para sobrevivir, sospecho que hiciste lo mismo. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Días, cuando mucho. Los invasores tomaron prisioneros de mi pueblo. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo hacer eso, me trajo aquí algo importante. A ellos también. Si vuelvo a verte, atravesaré tu cuello con una flecha. Tú y yo estamos del mismo lado, espero poder convencerte. ¿Qué está pasando por allá? ¿Qué? 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 Gracias.